Y el gobierno de Atotónico de Tula entregó este jueves 23 de junio a la Secretaría de Educación Pública del Estado las escrituras para que se lleve a cabo la construcción del telebachillerato en la comunidad del Pedregal. El alcalde Edgar Martínez junto a la directora de Desarrollo Social Arely Rubí Miranda Ayala entregó mediante notario público las escrituras al Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo representado por el licenciado Andrés Iván Oe Monterrubio Mesa con una superficie de 5.409 metros con 50 centímetros. Bien, pues como lo comenta aquí el licenciado es el contrato de donación, una donación pura y simple que nos otorga promotora de viviendas integrales representada por el ingeniero Mareo Contreras González y como donatario el bachillerato del Estado de Hidalgo que es representado por el licenciado Andrés Iván Oe Monterrubio Mesa es en su carácter de director general y como testigo de honor comparece el doctor Edgar Reyes Martínez el presidente municipal de Toto Unilco y bien, en relación al terreno que ya todos conocen e identifican entonces solamente para confirmarlo se trata de una fracción del lote 1 de la manzana 32 equipamiento escolar calle Juglares que tiene una superficie de 5.409 metros con 50 centímetros entonces bueno, pues prácticamente sería todo en la próxima tarea El presidente municipal de Toto Unilco agradeció de parte del municipio al ingeniero Mariano por su compromiso de él y de Real Castilla con el municipio y agradecer siempre Mariano por su vitalidad pero sobre todo el compromiso que tienes tú y Real Castilla que representa la empresa Vinte por ese compromiso que tienes que siempre, pues aunque dice aquí un poquito tardado sabemos que a veces esto de los papeles, así lo es pero ese sentido de responsabilidad y de responsabilidad social que tienes el compromiso con la sociedad y con el municipio, pues es de reconocerte Mariano agradezco esa disposición que tienes y también pues parte del ayuntamiento que me acompaña la responsabilidad compartida también que tenemos creo que para que se hagan las cosas debemos de tener todos ese mismo compromiso Comentó que en esta administración se han hecho cosas importantes en el tema de educación y que se compró un predio de 5 hectáreas para el CECITE y un predio para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la cual está en progreso En esta administración hemos hecho cosas importantes en el tema de educación y pues también compramos un predio de 5 hectáreas para el CECITE y también un predio también para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la que está en progreso Dijo que espera que el espacio educativo sea un espacio de calidad y que ofrezca nuevas alternativas a los jóvenes atotonilquenses además de esperar que la construcción del telebachillerato se inicie pronto Y pues que ahí hemos trabajado de la mano para que se den resultados y creo que se han dado los esperados y la matrícula que se espera aquí tener es la suficiente para que este espacio educativo sea un espacio de calidad y sea un espacio que ofrezca nuevas alternativas a los jóvenes atotonilquenses Andrés Ivanoe Monterrubio Mesa en representación del Bachillerato del Estado de Hidalgo expresó que se sienten muy orgullosos y cobijados por el apoyo del presidente municipal y le agradeció en nombre del sector educativo Queremos decirnos de verdad muy orgullosos y muy cobijados con el apoyo del presidente municipal Doctor Edgar, muchísimas gracias a nombre del sector educativo que me honro en presentar y sobre todo de verdad que este proyecto de los telebachilleratos comunitarios ha sido un parteaguas en la educación en el Estado de verdad que el señor gobernador nuestro gobernador de la educación cuando así se ha ganado ese mote por tanto trabajo en este sector Agradeció al representante de Real Castilla por su labor y su interés en dejar espacios a las comunidades y brindar una mejor calidad de vida y aportar al sector educativo En entrevista, Arely Miranda directora de Desarrollo Social habló sobre la importancia de traer nuevos planteles educativos al municipio Pues que estamos muy contentos porque este telebachillerato comunitario pues ayuda a los jóvenes de esta comunidad rural del Pedregal a que puedan continuar sus estudios de educación media superior sin necesidad de tener que salir de su comunidad y que eso muchas veces impedía por la falta de recursos que pudieran continuar con su educación media superior Gracias por ver el video ¡Gracias!